Esperando ese balón, a ver si insisten por ahí, la está escondiendo María Ramírez Le puso clase y se está apoyando ahí en el círculo de la cancha Apenas los primeros minutos del encuentro, apenas los primeros casi 10 del partido Y no encontramos a un Puebla que se haya venido a encerrar Por el contrario están atacando y este rebote puede ser aprovechado para Ramírez que no alcanza a pegarle Insistencia del cuadro de la franja, control, ejecución, le salió pase Allá viene la gran posibilidad por fuera, va a venir disparo al arco ¡El balón! ¡Cántela conmigo! ¡Gol del Puebla! Y si no me equivoco fue Mirela Arciniega la que recibió ese balón Le pegó con zurda parte externa y la pone en el fondo venciendo a Elín Villeda